Hola chicos, soy Bruno Degas del Bar Maverick. Estamos en este proyecto de coctelera de campo. Vamos a tener cuatro diferentes recetas con ayuda de diferentes proveedores de fruta local. Vamos a ver qué trae esta caja. Bueno, lo primero que vamos a encontrar en esta caja va a ser una carta de agradecimiento. La receta para cada coctel en cada caja. Y una postal que es un detalle del Maverick. Luego ahora vamos a ver los ingredientes que tiene nuestra caja. Tiene vino blanco de Rivero González, que es el cielo blanco. Tenemos dos botellitas de agua tónica. Tenemos dos botellas de ginebra en esta presentación. Tenemos jugo de granada que viene de los huertos de Rivero González. Tenemos granada natural y tenemos limón amarillo. Bueno, esta receta se llama tónica de Coahuila. Es un poco más fácil y más sencilla de hacer en sus casas. Esta técnica se llama de construido. Entonces vamos a construir nuestro coctel dentro del vaso que vamos a tomar. Entonces vamos a necesitar un vaso, un tumbler bajo con bastantes hielos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar nuestra ginebra. Que pueden usar cualquier ginebra seca, una London Dry G. Vamos a agregar 30 mililitros dentro de nuestro vaso. A continuación vamos a agregar 60 mililitros de néctar de granada que viene del huerto de Rivero González. Totalmente local. A esta la podemos agregar absolutamente toda esta presentación, esta botellita. A continuación vamos a agregar nuestro vino blanco para darle como esa nota un poco más cítrica y un poco más frutal. Vamos a agregar un poco más de hielo y con la ayuda de una cuchara, cualquier cuchara que tengan en sus casas, vamos a mezclar los ingredientes dentro de nuestro vaso. Vamos a agregar agua tónica, que va a hacer ese toquecito con gasificación y un poco más amargo. Por último vamos a decorar, primero vamos a perfumar con limón amarillo. Vamos a sacar todos sus ácidos, todos sus aceites naturales, vamos a ponerle alrededor de la boca de, a impregnar todos los aceites alrededor de la boca de nuestro vaso. Y ahora si por último vamos a decorar con semilla de granada totalmente natural. Y este ya está listo, el tónico guagüila. Muchas gracias por apoyar al campo mexicano, nos vemos en la próxima receta. Bueno, por último muchas gracias por apoyar al campo local. Les recordamos que estamos abiertos de 4 a 10 de la noche, de miércoles a viernes, con todas las seguridades y con toda la higiene. También visiten nuestras plataformas para ver y preguntar por nuestros cocteles a domicilio. Nos vemos en la próxima. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!